Las medidas cautelares para atender el conflicto en este territorio ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas, impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, son un espaldarazo que afirman realizan en actual administración. La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, indicó que esa resolución es un apoyo en la atención prioritaria al conflicto histórico de tierras en los 24 territorios indígenas de Costa Rica. Para nosotros realmente es bastante importante esta resolución, la celebramos como lo hemos planteado en otros espacios, ya que incluso reafirma que estamos haciendo acciones en esta administración dirigidas a resolver la cuestión de carácter estructural, es decir, una atención integral del conflicto con distintas instituciones sumando sus acciones necesarias para poder solventar el conflicto en el entendido de que este no se va a acabar hasta que no se vayan resolviendo precisamente esas cuestiones estructurales. La jerarca precisó que se comparte la preocupación de la Comisión, por lo que destacó esta labor a favor de los pueblos indígenas, particularmente en el caso de la denuncia iniciada en el 2012. Zúñiga detalló que las medidas cautelares determinadas coinciden con el trabajo que realizan, entre ellas el abordaje responsable de recuperación de tierras en conjunto con el INDER y el CATIE, pues se trabaja en un estudio situacional de tenencia de tierras, además el reforzamiento de la vigilancia policial preventiva y diálogos para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos. Y finalmente señaló la reactivación de la mesa de diálogo entre los pueblos indígenas de Buenos Aires, Pérez Celedón y el gobierno. La viceministra agregó que también comparten que la responsabilidad debe ser compartida por parte de los gobiernos locales, con este caso, por ejemplo, la Municipalidad de Buenos Aires. Vemos que es muy importante el llamado en la propia resolución a la ausencia de una acción integral por parte del gobierno local, que en este caso sería la Municipalidad de Buenos Aires, para poder asumir los distintos conflictos que se dan en materia indígena. Entonces, para nosotros, este tipo de resoluciones realmente son muy importantes porque vienen a reafirmar que este gobierno ha venido trabajando en una visión integral basada en los derechos humanos y que además hemos generado una articulación que trasciende el Ejecutivo con una visión de Estado con el objetivo de ya poder dar una respuesta y una solución a este tema. Finalmente, indicó que la Comisión reconoció la labor de la actual Administración para resolver el conflicto estructural de las tierras en Salitre.